La mayoría de las personas me dicen ismán, soy arquitecto de formación, soy diseñador por la formación. Mis amigos me dicen bueno y alguna persona muy especial dice que soy el necio más grande de hoy. Mi pasión es creer y mi acción es crear, eso es la nueva historia. Se trata de verdad el conocimiento a las nuevas emociones, es todo lo que creemos, todo lo que hacemos, cómo lo podemos capturar a través de un objeto. Este objeto se desencuentra la materia y es capaz de sintetizar el intelecto, la emoción y la vida. La artesanía es la emoción, es el surrealismo, es el acritico. En tiempos en que la cultura es lucida por las diferencias globales, por los fenómenos del mercado, es la metamorfosis, la metamorfosis entre los procesos, entre la técnica, que nos permiten entender el origen, descubrir el origen de la materia, desde el pensamiento abstracto y desde el objeto hecho llamar. Algo que tiene la artesanía, a diferencia de cualquier otra gama de diseño, esto puede alcanzar zonas en que conectamos discursos, estudios de género, lo étnico, el activismo, la comunidad, las dinámicas sociales, desde donde podemos desarrollar una base de conocimiento colectivo. Esto es que la artesanía en pleno siglo XXI es un punto de encuentro de la tradición y la innovación. No solamente aprovechar las redes sociales, la tecnología, el avance de las computadoras, gigabytes, kilobytes, megabytes, toda la información disponible en tiempo real, en internet, pero que hay en las funciones de tejer redes, de conectar con las personas, de sentirnos, de tocarnos. Mi corazón, mis manos son mi corazón. Entonces, Sandra Alfonio en el 2007 nos dice que no hay duda que el mundo pertenece a los espacios virtuales de la artesanía. Yo creo lo mismo. Desde esta postura aparece un proyecto, lo creamos en Guadalajara, se llama artesanía.com.es. Se trata de todo lo que tiene que ver con un académico, con un cultural, con el arte popular, sobre todo el diseño y la tecnología. Pero no todo se trata de artesanía tradicional y artesanía cultural. Existe también la artesanía popular y cultural, alternativa, conceptual, etnográfica, recreativa, artística y radical. Tenía la idea de que existe toda esta paleta de objetos artesanales. Algunos pueden presentar bases políticas, algunos pueden ser una protesta ante la realidad social, otros pueden ser simplemente una manera de recrear y crear los objetos tradicionales en el nuevo contexto del siglo XXI. La artesanía es un punto de origen y es un punto de encuentro, es un destino también. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a plantear la artesanía popular dentro de las camas del diseño? Es una conexión desde lo analógico, desde lo digital, en el que en las más estructuras del arte popular, el pensamiento filosófico, nos lleva a entender que nuevos modelos. No solo se trata de inventar nuevas respuestas, es hacer nuevas preguntas. Es un punto de convicción, es un punto de contraste entre lo tradicional, entre lo viejo y lo nuevo. La artesanía, la construcción cultural, no es un hecho independiente. Es el testigo del cambio cultural, es un movimiento social, activo y sinidad de datos. Es un atentado colectivo para recorrer el significado personal dentro de un mundo indiferente. Podemos pensar en un modelo de creación de objetos de manera normal en contra de la interesación, de la masificación de los objetos de manera anónima. No, estos objetos están firmados, tienen almas, tienen una historia y esto es lo que somos. ¿Por qué no hablar de las piezas hechas a mano, de colaboraciones con empresas, de colaboraciones con instituciones, con académicos, estudiantes, todas las personas que estén interesadas en reinterpretar la realidad social, la realidad artesanal, traducirla, hablar de nuevos códigos? ¿Qué pasaría si hablamos de los QR codes con los objetos hechos a mano? ¿Qué sucedería si conectamos el óvulo parental izquierdo, el derecho, cuando conectamos la razón con el corazón? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué somos modificados? ¿Qué tenemos modificados para crear nuevos elementos? ¿Cómo podemos competir a una aldea globada? ¿Cuáles son los labores que tenemos? Cuando hablamos de la artesanía, hablamos de un objeto, ciertamente, pero no es un objeto carente de sentido. Es un objeto que transmite algo, principalmente de los sueños. Están hechos a mano, sí. Es la materia, es la técnica, es lo tradicional, es lo alternativo, pero ya hasta de etiquetas. Es el contexto lo que importa en este momento. La materia, el objeto que se crea dentro de un lugar debe transmitir eso, porque la artesanía, a lo largo de toda la historia, nos traduce y nos habla de lo que ha sido el cambio de los usos y las costumbres de una fundación, de la identidad, sobre todo. Hablemos de folclor, hablemos de cosas divertidas. Chaves, rocantol, jugar, establecer en grandes. ¿Qué pasaría si metemos intelecto, si metemos en corazón las habilidades, las técnicas, la materia, todo el poder económico que tiene la artesanía de producir? El Fondo Nacional para los Méticos de las Artesanías estima que entre el 8 y el 12% de la fundación del país, eso es muchísimo, se limita a una actividad personal. Si lo comparamos con los miles de pesados del seno, ya que es un lado humano, como de artes plásticas, si hacemos un punto en el que convergen estas dos disciplinas, podríamos hacer más. Se trata de cerca del 8 o 12% de los países dentro de una actividad económica que puede detonar cosas importantes. Hablar de la historia, de la piedra basártica, del bar, de toda la historia, de toda la herencia de generaciones, de artesanos, pero también del conocimiento contemporáneo que parte de las universidades. Entonces, ¿por qué no hablar de investigación, de registro, de experimentos, análisis, posiciones, difusión de la cultura, difusión de la tecnología, difusión en redes sociales, difusión virtual, difusión boca a boca, en el que podamos transmitir todo este conocimiento? ¿Y cuáles son nuestros tres principales socios? La academia, la institución y la profesión. Entonces, todo aquel que esté interesado, todo aquel que crea que un objeto hecho en México dice todo lo que México es, más allá de la realidad social que nadie quiere, se trata de transmitir un deseo, un sueño, una aspiración de lo que puede ser. No solamente la etnografía, no solamente la topología y la sociología, podemos pensar en la biología emotiva, podemos pensar en la física cuántica, en la fenomenología de la forma y también crear nuevas estructuras a través de las comunicadoras, desde el sentimiento, desde lo primitivo, desde la técnica, desde la habilidad normal y sobre todo, de el aprovechamiento de los nuevos recursos, respetando el medio ambiente, pero retando el pensamiento de la obra. Hablar de las tracciones de fin, de las opciones divinas, de la naturaleza, del corazón. Desde hoy, el futuro se desfueña. Desde hoy, el futuro lo hacemos con las manos. Muchas gracias. 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 Gracias.